hola bienvenidos este es mi primer vídeo de mi journal en español por favor les pido paciencia y no todo va a ser en español porque probablemente se me salve una que otra pregunta otra palabra en inglés por la costumbre esto es un journal como les dije básicamente un diario donde puedes escribir lo que después te pasó durante el día donde puedes dibujar como ven en la página de la mano izquierda en mi caso pertenece a un grupo en facebook que se llama Fobonichi Journals y ellos en el grupo este dan ideas y prompts que son como unas guías para hacer actividades diarias preguntas preguntas al día un sketch o dibujo al día varios este challenges que hay en las redes sociales etcétera 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 para hay mucha gente pues que como yo que no mi día no es tan interesante yo no tengo mucho que escribir así que esas prompts me ayudan a llenar la página básicamente aquí estamos viendo mi calendario hago esto todos los meses este calendario y este mes decidí hacer el challenge de dibujo o de sketch en los días en los cuadritos del calendario en los cuadritos del calendario y si alguno de los challenges era cambio, change, rápido, close up, cosas así. Pasamos aquí al primer día y como le estaba diciendo alguna de las guías o cosas que hacemos actividades que hacemos durante los meses está una pregunta al día que es 365 preguntas, las 365 preguntas durante obviamente los 365 días del año y perdón esta pregunta es ¿qué decisión que hayas tomado en algún momento estás contento de haberla tomado? y ahí hablo un poco de mi mudanza de Puerto Rico a Estados Unidos y por qué pues tomamos la decisión por qué me gusta y por qué me gusta y por qué no me gusta ahí escribí en ese párrafo que está ahí también escribí otro de los prompts es listers got a list que es una pregunta por el día, cada día del mes y la contestación pues la tienes que hacer en forma de lista por eso se llama listers got a list y hablé también de mi día o escribí sobre mi día aquí en el lado derecho y hice otro de los prompts del grupo que era hacer como un stenciling en la parte de abajo de la página y creo que todavía estoy porque lo grabo originalmente en inglés y estoy haciendo una narración en español y todavía estoy hablando del primer día estoy señalando ahí la canasta de uno de los sketch challenge y este challenge es diferente porque los días pares los días impares son sketch los días pares son lettering o sea que tienes que hacer la palabra que te pongan con una letra bonita o algún diseño en el segundo día ese que dice cozy nights ese es del lettering challenge se llama el D&D challenge lo pueden buscar en Google como todo en la hoja pues lo escribo en inglés pues no por preferencia del idioma ni nada de eso simplemente pues que como estoy en el grupo todo lo que se lee y obviamente se discute en el grupo es en inglés y pues en un futuro este libro pues es para mis hijos para que conozcan y y tengan una idea de quién era su mamá y me duele mucho decirlo pero en un futuro mis hijos pues lo más que van a hablar es inglés so por eso lo hago en inglés aquí estoy la pregunta era que comparta algún buen consejo y yo contesté que pues uno trabajar para lo uno y no no depender de nadie como les dije los cozy nights eran del lettering abajo está la lista que dice icons favoritos de de otoño por eso están esos stickers ahí y hablé de lo que hice en el día que fue un día normal en el trabajo y etcétera etcétera sí la mariposa es un estampo una estampa y este que conseguí en Michael's y la pinté con lápices de colores y sorry para hablar de los silencios porque de verdad no sé qué más decir ok aquí el tercer día en la parte de arriba está la lista y era qué buscas en una agenda o en un planner qué es lo que necesitas y yo puse funcionalidad flexibilidad cuteness tiene que ser lindo y bonito y que sea portátil o que sea fácil de llevarle aquí y allá este la banda que hay en el medio con los colores es un tango o centango se llama en inglés y es uno de los prompts que hace una muchacha en el grupo todos los martes la palabra love is love es de otro lettering y era ser este una acuarela una palabra en acuarela que era love la pregunta era qué ocupo tu mente hoy y pues la contesté ahí en el día cuatro el challenge de D&D era lettering y por eso escribí dreamer en la parte de arriba de la página aquí hablé de que empecé a ver un programa en netflix se llama medium en el todo ese párrafo que está ahí la cama es otro de los prompts del grupo que era dibujar esa camita y la lista de abajo es mis bolígrafos favoritos y eso lo que ven ahí blanco con las nubecitas eso washi aquí en el día cinco uno de los prompts era dibujar un árbol que por eso dibujé ese árbol enorme en toda la parte y lo pinté con acuarela y la pregunta es que si yo amo mi trabajo y ahí le contesté pues que no tanto el trabajo ni lo que hago sino el ambiente o sea es cómodo flexible y pues por lo menos tengo trabajo la lista era que hay en mi mesa de noche que es lo que está abajo al lado de los espejuelitos yo siempre le pongo esos espejuelitos si ustedes van a google y buscan the reset girl van a ver porque le pongo los espejuelitos para identificar qué es la lista del día el el día seis que fue viernes llegué del trabajo y mi niño quería jugar este monopolio solo nos pusimos a jugar monopolio dibujé mi monopolio ahí en la esquinita de arriba y hablé pues de eso aquí al ladito izquierdo del monopolio donde estoy diciendo pues que quería jugar y jugamos por una hora y media hasta que él se aburrió y dejamos de jugar y que yo estaba ganando obvio el el bejoy es del dnd challenge y había que hacer ese lettering y la lista es estoy tratando de leer en la pantalla es bien difícil las formas en que yo le demuestro a mis hijos amor yo puse abrazos besos cocinándole cuidándolo hablándoles y yo escuchándole estando presente y otra cosa más que no llegué a leer en el día 7 dice la lista de arriba en la parte de arriba de la página que cuáles eran mis platos favoritos de holidays de las efectividades y obviamente pues yo puse flan pastel el estemble que arroz con gandula y pavo eso sí lo puse en español porque yo creo que se merece aparte de que no sé la palabra en inglés para esas cosas pero eso se merece que lo ponga en español obviamente ahí también hablé de que esa noche vimos la película Inside Out aquí en la casa ese clipboard donde aparece la pues esta cara mía con uno de los personajes en la frente de la película es de una que se llama Bitstrip originalmente salió o surgió en Facebook y ahora tú puedes download la aplicación en tu teléfono y yo lo que hago es que las grabo en Dropbox y luego las imprimo una técnica que pueden utilizar en la página 8 o el día 8 el lettering era Be Brave so that's por eso hice ese banner con la palabra o las palabras Be Brave hablé ahí de que fuimos a casa de unas amistades y comimos mangú con carne frita delicioso que quedó lo de las cámaras es washy y abajo está la lista que dice las películas favoritas de otoño mía que ahí pueden ver cómo las contesté y aquí va otro awkward silence porque ya terminé de hablar del día 8 y todavía en el en el en el original estoy por el día 7 bueno estos momentos los voy a utilizar para dejarles saber otra vez que si necesitan cualquier traducción de las preguntas o cualquier challenge me dejen saber en los comentarios y yo lo hago con mucho gusto para que este aún pues si les gusta la idea y pues no lo quieren hacer porque es en inglés lo puedan hacer eso que estoy señalando ahí es una técnica que aprendí en un en un youtube channel de amy tangerine ella hace project life scrapbooks and stuff like that entonces ella hizo esa técnica y ella hizo como un charquito de 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 acuarela y con un sorbeto encima del charquito tú soplas y se hacen esos drips o esas manchas así y pues a mí me gustó la idea y lo quise hacer y lo traté ahí sorry tengo alguien aquí chloe go y lo quise hacer y ahí pues fue mi experimento del día este libro también yo lo uso para hacer técnicas así raras que encuentro por ahí en google youtube facebook donde sea y como este libro es para mí sabe él aguanta todo pues ahí lo hago el día 9 uno de los prompts era graffiti por eso escribí yo sí ahí en graffiti ese era mi nickname o mi apodo cuando estaba en la high school y en la universidad y todo eso ya casi nadie me llama así pero no sé por qué razón es costumbre lo sigo escribiendo también hablé de que le compramos un jenga a mi a mi nene en el fin de semana porque aparentemente él no podía esperar hasta christmas y lo jugamos esa noche cuando llegué del trabajo y en la lista es las piezas de ropa que más utilizo en este tiempo pues obviamente camisa de manga larga maones el hoodie y las botas el día 10 hablo de que finalmente fui a paner a bread porque me habían regalado dos postres y ese día fui a buscar los dos no me los comí los dos por cierto entonces esa línea de ahí es el Tangle del Tangle Tuesday es uno de los prompts del grupo y la lista abajo que es las cualidades que yo buscó en un amigo que puse honestidad amabilidad y aceptación etcétera etcétera el día 11 los prompts eran neon y noche eso traté de combinar los hay los dos la lista no la contesté la pueden ver allá abajo del sign de goodnight no contesté la lista que era este las formas en que me estaba mejorando a mí misma este mes que no sé qué decir ni siquiera me había dado cuenta que no lo había contestado y esto es una nota que mi hija me hizo y la pegué ahí en la página el día 12 la lista fue que estaba leyendo escuchando y viendo leyendo sí bueno sí leyendo viendo el del medio y escuchando abajo y puse que estaba leyendo un libro de Camille Pagán muy interesante estoy viendo el programa de Medium Cristela Real Housewives of Atlanta y estoy escuchando la canción Hello de Adele que acababa de salir en la radio ahora tengo el CD escucho todo el CD pero en ese momento estaba solamente escuchando esa canción o sea era la canción que más me gustaba en el momento y lo de abajo era el lettering You Are Enough el día 13 solamente hice la lista y abajo pues hice uno de los prompts era fantasía o fairy tale y quise hacer ese castillo tipo princesa y para creo que me salió bien no sé yo lo busco en Pinterest yo no soy dibujante yo simplemente busco lo que vaya a hacer en Pinterest o Google y lo copio y eso fue lo que hice ahí esta página del 14 el fondo son unos unos stencils o plantillas que venden en Walmart y vienen así mismo una hoja tiene esos cuatro cuatro secciones o tres secciones y son así pequeñitas y la lettering de ese día era Be Grateful y contesté la pregunta ahí ve ahí te estoy enseñando los stencils que encontré y por lo menos acá están a tres tres dólares con algo centavo no más no más recuerdo que es mucho más barato de lo que tú los compras en tiendas como Michaels o tiendas de craft de artesanía o de manualidades mejor dicho y usé de los stamp pads de las almohadillas de 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 pinta para hacerlo el 15 que fue domingo no salimos de la casa estoy hablando ahí no salimos de la casa en todo el día nos quedamos en la casa ese ese la minita o o foto la la imprimí la saqué de 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 la la encontré en google y me gustó y solamente lo puse ahí en la lista en los autores favoritos y eso de abajo es a el día 16 contesté la lista en la parte de arriba y la lista era cosas que he hecho durante este año de las que me siento orgullosa en el medio hablé del día y ahí estoy hablando de que por fin ese día fui al correo a echarle un paquete a mi mamá y el paquete que le eche a a a yaya a yashira creo que ella es la razón de la porque estoy haciendo esto en español para que ella lo vea y se interese y siga su su journal no el 17 de nuevo hicimos el tango 2 6 arriba la lista era adicciones que tenía en ese momento y hablé abajo de que pues hoy no fue un buen día y otra vez el avatar que estoy usando ahí en la parte de abajo mano derecha es de la aplicación bit strips ese mismo y en el 18 era el cumpleaños de ese fue el cumpleaños de mi hermano por eso puse happy birthday joselito y lo mismo el avatar es del bit strip que te hace que te o que la lista era que te mantiene cozy o sea como se dice en español y también hablé de que vi la película de gloria muy buena la tienen que ver me encantó esa película la vi en netflix muy bueno no bonita porque ahí tú te das cuenta de todas las cosas por las que ella tuvo que pasar y todo eso pero fue divertido ver esa ese la 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 verdad el 19 que fue jueves la lista era que 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 me gusta de Thanksgiving y puse familia el postre la comida el pago los pasteles movió y dando gracias y ahí estoy hablando de que se me quedó la cara del thanks y abajo pues hablé que tenía mucho que decir porque ese día hicimos muchas cosas por lo menos luego de que salí del trabajo tuve que ir con el nene a el nene y la nena a la escuela porque el nene tenía una reunión para un le invitaron a un viaje a Europa pero obviamente nosotros pagando pero nos salía como alrededor de 15 mil dólares entre los cuatro para ir al viaje eso decidimos que era muy caro obviamente y luego tuve que ir a la escuela de la nena donde había una feria educativa nos enseñaron algunas cositas algunas actividades que los niños hacen en salón hicieron otras diferentes y así le regalaron un libro y pues la pasamos bien el today son stickers stickers y las otras strips del de las bolitas y el de las cámaras es washi todavía estoy leyendo el párrafo que escribí el día 20 que fue viernes ahí esa lámina la imprimí y la pegué ahí y la lista es personas que yo quiero agradecer o darle las gracias y por qué y puse a mis padres porque siempre me ayudan cuando lo necesito y a todas las personas que me han hecho algo malo porque me han hecho crecer y madurar el 21 estoy hablando de la pelea y si estoy diciendo que este puertorriqueño este mexicano este ganó y este perdió eso es básicamente lo que dije ahí lo que estoy contando a la gente y eso es todo lo que voy a decirte la pelea porque no quiero meterme en problemas y entonces la lista es el día el día de otoño el día perfecto en otoño para mí una buena película mi reclinadora o la cama un bowl de popcorn de cheddar y una sábana el 22 que fue domingo ahí hablé un poco de lo que hicimos ese día fuimos a buscar casa de unas amistades a buscar pasteles por fin comí pasteles esta navidad por primera vez yo espero conocer la última vez acá en colonia del norte es bien difícil conseguirlos y son pocas las personas que los hacen desgraciadamente conocemos a esta persona que no los vende obviamente esto es eso que estoy señalando es un banner o una no sé cómo se dice en español sorry que bajé del internet y lo imprimí el lettering de ese día era sick beauty y la lista que la lista la estoy haciendo todos los días lo demás puede variar pero todos los días hago case el día con el today y eso es lo que estoy usando para ese today grande que ven ahí es como una mascarilla que encontré acá en una tienda que se llama Tuesday Morning yo lo uso diferente se supone que tú lo pongas y le estampas arriba con tinta o con algún spray de tinta o lo que sea pero yo lo que hago es lo trazo y luego lo pinto adentro del trazado que hice ahí en ese today que está en la página lo hice con acuarela el 23 que es lunes solamente hice la lista ese día porque era de a que estoy agradecida y la primera pues obviamente contesté por mis hijos la segunda por mi mamá y papá y mi hermano que son mi familia obviamente la tercera por el padre de mis hijos la cuarta a pesar de la salud de 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 mi problema de peso mi edad y mi forma de vida pues todavía me siento bien mi forma de vida me refiero a que no me ejercito y la quinta es pues que por la vida misma a pesar de su alta y baja el 24 eso que está alrededor del tango Tuesday que hacen en el grupo y en el medio escribí pues que fue un día normal en el trabajo y la lista es las razones por las que estoy orgullosa de y blanco yo puse de nosotros de nosotros como familia y ahí escribí un poco de de por qué estoy orgullosa de nosotros como familia sorry no veo lo que dice eso por eso no estoy traduciendo qué es lo que dice ahí ni siquiera lo leí en inglés el 25 es víspera del pavo obviamente tuve muchas cosas que hacer tuve que ir a trabajar tuve que ir a hacer alguna tuve que llevar a mi hijo a una cita con el oftalmólogo y luego ir a la corte para para algo relacionado del trabajo y se supone que volviera a la oficina pero me dio se me hizo muy tarde y pues decidí coger para para bueno después que consulte con mi jefe obviamente pues decidí coger para acá para casa y entonces tuve que adobar el pollo el pavo perdón y prepararlo para el otro día también tenía que toda la noche me costé como a una y media de la mañana y eso es lo que hablo ahí uno de los prompts era dibujar ese pavo y me quedó bastante rechonchito pero cute y la lista que porque a mí me gusta ser creativa y irónicamente no la contesté no porque no quisiera sino porque se me olvida a veces yo hago por ejemplo pongo el washi escribo la palabra today hago el dibujo pongo los espejuelitos y la pregunta de la lista ahí estoy enseñando a mi hija que ya me estaba dando algunos consejos de que escribir ahí porque me gusta ser creativa y ya estaba hablando de sus cosas video bombing si eso es una palabra y pues si como le iba diciendo a veces hago la lista y escribo la pregunta de la lista pero lo dejo en blanco y sigo con la otra página el 26 pues fue obviamente Thanksgiving y la lista la contesté arriba en la parte de arriba y hoy pues me levanté en la parte donde escribí lo que hice ese día que me levanté a las 9 en el horno y me acosté otra vez a dormir porque estaba amanecida y me levanté luego a las dos y media para terminar la comida la cena hice el arroz y luego que hice el arroz pues preparé todo la mesa y todo para sentarnos a comer y luego salimos a hacer las visitas de rutina esos días de holidays el 27 tuve que ir a trabajar so estaba un poco soñoliente en el trabajo ya que me acosté tardísimo y ahí contesté la pregunta a la lista que es que me gustaría algo que yo que me gustaría cambiar y hablé de la intolerancia la crueldad y la distancia entre mis padres y mi familia en puerto rico y mi aquí y ahí en el 28 cosas que me gustan de mí hablé ahí de eso y hoy today dice que nos acostamos que nos levantamos a las 2 de la tarde a las 3 teníamos una point menos cita con chloe que es la mascota y nada que ella había salido bien de su prueba rutinaria y la trajimos a la casa y luego nos fuimos a hacer este compra para los regalos de navidad el 29 ahí estoy hablando de la banda y que esas fotos que puse ahí eran la banda que yo escogía o la que yo creía que tenía que ser está Jaime Sabdiel Eric Brian y Joel o Joel como le dicen en el programa y que todavía queda uno un espacio disponible para los demás que sobren para mí esa es la que tiene que ganar eso es lo que tiene que salir creo yo verdad yo no soy una experta pero eso es lo que yo creo anyway eso fue lo que hablé ahí en esa parte en la otra en la lista dice que yo solo amo a Blanco y puse pues mi familia y que vi por fin la película Maleficient que estaba esperando que la pusieran en Netflix pero nada que ver tuve que verla en Stars y el último día del mes aquí hice solamente la lista que son cosas que pues pude lograr en noviembre y nada ella dice que pues simplemente que de estar el día con el Fubonichi y por segundo año consecutivo cocinar la 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 cena de Thanksgiving por mí solita por mí misma y eso es todo eso lo hice con otro de los templates y un spray de pintura y nada ese es el final del 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 mes no del libro del mes ya luego vendrá el otro de diciembre y claro si entran a mi a mi a mi canal que supongo que entraron si vieron este video van a ver mi otro este video y todos son en inglés este es el como les dije este es el primero que hago en español yo espero que les guste y si les gusta por favor dejen los mensajes y me dejan saber para yo seguir haciéndolo obviamente y como les dije anteriormente del principio si necesitan que yo le traduzca alguno de los challenge para que entren al bandwagon de los journals o los diarios de arte me lo dejan saber muchas gracias por ver el video suscríbete y good luck bye bye